El 22 de agosto, nuestra Madre de la Iglesia celebra a la Santísima Virgen María con el título de Reina, Reina del Universo. Quienes oran con frecuencia con el Santo Rosario, reconocerán de inmediato al quinto de los misterios gloriosos dentro de la serie tradicional de los misterios del Rosario. Bueno, esta fiesta, esta memoria litúrgica es motivo de gozo para nosotros, pero es bueno conocer por qué. No se trata simplemente de acumular títulos sobre títulos, elogios sobre elogios al referirnos a María, no se trata de eso. Un poco de investigación, no se necesita excesiva profundidad, nos ayuda a descubrir las raíces bíblicas de esta hermosa festividad litúrgica. Hay que abrir la Sagrada Escritura en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y luego dirigirnos al capítulo segundo. Una frase fundamental de San Pablo nos orienta sobre qué es lo que estamos celebrando en este día. Dice el gran apóstol de los gentiles, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. La palabra importante, la que destaca inmediatamente es reinaremos, porque es que hay algunos cristianos no católicos, hay unos cuantos protestantes que dicen, cuando ustedes hablan de la Virgen como reina, ustedes le están quitando el reinado a Cristo. Acusación ridícula, acusación contraria a la Biblia. La Biblia dice, reinaremos nosotros, cuanto más, la que no cometió pecado, la perfecta creyente, la que es espejo del Evangelio, la verdadera discípula. Reinaremos, dice San Pablo. Entonces, es muy importante este verbo, reinaremos, sobre todo porque hay que relacionarlo con el capítulo segundo del libro del Génesis, allí donde recordamos qué es lo que le dice Dios al ser humano al ponerlo sobre esta tierra. El Génesis, por supuesto, lo que nos está contando es los orígenes, nos está contando cuál es el lugar del ser humano dentro de la creación. Y ese lugar no es cualquiera, ese lugar es como administradores en nombre de Dios. El verbo que se utiliza en el libro del Génesis es, dominar la tierra. Me permito recordar que dominar es un verbo que proviene de dominus, que significa señor. Señor, es decir, lo que está mandándole Dios al ser humano, en el capítulo segundo del Génesis es, sean ustedes señores de la tierra. Pero si recuerdas, en el Antiguo Testamento, el único que recibe el título de señor, es Dios. Entonces, ¿qué debemos concluir del capítulo segundo del Génesis, donde Dios dice, sean señores de la tierra? ¿Y qué debemos concluir del capítulo segundo, de la segunda Timoteo, donde el apóstol dice, reinaremos con él? ¿Qué debemos concluir de ahí? Que no tenemos un Dios mezquino, que no tenemos un Dios que sea egoísta y vanidoso, un Dios envidioso, incapaz de compartir lo suyo. Ahora quisiera yo que miráramos, que nos detuviéramos en esa conjunción que utiliza Pablo. Reinaremos con él, no es reinaremos en vez de él, no es reinaremos por encima de él, no es reinaremos de mentiras. Es reinaremos con él, y la primera en la que se manifiesta este, reinado con Cristo, no en lugar de Cristo, no más allá de Cristo, no por encima de Cristo, sino este reinar con Cristo, es precisamente ella, la bendita, la Virgen, la Santísima, la que vivió en plenitud, la voluntad de Dios, porque para eso dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra.